La necesidad de compensar las desventajas que la vida nos presenta muchas veces provoca en nosotros una actitud de superación. Cuando tienes fe en Dios, tú puedes hacer cosas asombrosas. Lo que hoy parece tan insuperable, quizás mañana te lance a la grandeza. La Biblia nos dice en la primera epístola de Pedro, ¿Están ustedes llenos de alegría aún cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas? Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Te invito a que te dirijas a Dios en oración y le pidas que te ayude a recordar que no tienes que depender de ti mismo, porque con Él todo es posible. Esto ha sido Un Camino Mejor con Sentido Latino.